¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí MoseDroid y bueno, en este video les voy a mostrar cómo hacer thumbnails, miniaturas de video, o como le quieran llamar. Yo varias personas me han preguntado varias veces de qué, oye güey, ¿cómo haces tus miniaturas en los videos? Bueno, es simple, pueden usar, hay dos maneras, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Pueden usar Photoshop, yo hubo un tiempo que estuve usando Microsoft Word, con las Word Arts, pero el modo que les voy a mostrar hoy es aquí en Android Directo, que es el que he estado usando últimamente porque Word ya no me sirve y no tengo Photoshop, pero bueno, yo uso lo que es Adobe Photoshop Touch, lo ponemos en su galería, escogen la foto, por ejemplo yo voy a usar esta de un porquito en Minecraft, vamos a editar, con Photoshop Touch, y bueno, pueden ver aquí ya tengo varias miniaturas que estuve editando, si se alcanzaron a ver ahí, y bueno, primero que nada, depende de lo que quieran hacer, yo lo que suelo hacer generalmente es que la imagen principal tenga más color para que llame más la atención, aquí tienen todo lo que son las opciones, pueden escoger el blanco y negro, pueden corrección automática si la imagen tiene algunos errores, si está muy oscuro de más, pueden reemplazar los colores, esta opción es rara porque cambia todos los colores, las voy a mostrar, pueden ver los colores que escojan, por ejemplo si escogemos un color de muestra que queramos cambiar, por ejemplo el café, y lo voy a reemplazar con rosa, o sea, es una opción que no les recomiendo la verdad, lo que yo suelo hacer es, lo básico, lo que es la saturación, sobresatura un poco la imagen, como pueden ver ahí está mejorando un poco el color, y bueno, que hace esto, que la imagen llame un poco más la atención, se vea más colorida, también suelo, depende, si la imagen es muy oscura, como a veces en Minecraft, que toma impresiones de pantalla de noche, lo que hago es subirle bastante lo que es el brillo y el contraste, y bueno, eso va a hacer que, obviamente, se vea muchísimo mejor, depende de la situación, aquí no ayuda, pero si tuviera una foto que es de noche, pues les ayudaría bastante, y bueno, tenemos bastantes opciones, ¿no? lo que es sombra y iluminación, equilibrio de color, reducir ruido, esto del ruido es para cuando tienen fotos tomadas con celular y se ven así como con puntitos, les quita el ruido, pero bueno, esta foto es de Minecraft, que no tiene ruido, lo de las curvas, pues es más o menos similar al brillo y contraste, vamos a ver un poco lo que es el brillo, dependiendo en qué sección de la curva le muevan, esta opción no se la recomiendo mucho, porque pueden echar a perder la foto y demás, a menos que sepan bien que están haciendo, pero bueno, ¿qué es lo siguiente que hago yo? es muy básico, la verdad no soy muy bueno en Photoshop, lo que hago yo es simplemente ir a esta opción, aquí vienen bastantes opciones, pueden rotar imagen, agregar destellos y demás, pero lo que yo hago es simplemente agregar un texto, como por ejemplo, hace poco hice una thumbnail que decía tela araña, este, vamos a ponerle, no sé, aquí meten el texto, le ponen, puerquito, pancho, y bueno, aquí ustedes seleccionan el texto y lo mueven hacia alrededor de la pantalla, aquí tienen unas pequeñas opciones abajo, si pueden ver, estas opciones permiten que el texto sea estirable, pues si seleccionan esta opción otra vez, hace que el texto sea estirable así, si la seleccionan de nuevo, pues obviamente va a ser estirable como antes, normal, tiene opciones de rotar, en modo así como manuscrito, o sea, inclina un poquito las letras, y bueno, también tenemos lo que es bastantes tipos de fuentes, las se las voy a mostrar, tenemos, no sé si, este, ustedes sepan instalar fuentes en Android, después les puedo mostrar un video de eso, pero las fuentes que traemos por default son estas, pueden ver aquí, yo generalmente uso, pues las que están más legibles, ¿no? Me gustó mucho esta stencil, la usaba mucho cuando se había desde Blockstory, este, y bueno, los colores, aquí pueden escoger el color que quieran para la letra, pueden escoger el color con el gotero del mapa, digo, de la imagen, pero yo por lo general, escojo colores así, el amarillo, el amarillo resalta mucho, y bueno, ¿qué más, qué más? Eso es todo por el texto, ¿no? Después de que agrego el texto, hay que hacer algo importante, porque muchas personas no lo hacen, es que al texto, si pueden ver que está seleccionada la capa del texto, al texto hay que agregar algún efecto, ¿por qué? Porque a veces, si pones un texto brillante, en una foto brillante no se ve, entonces, para que el texto resalte un poco, le ponemos sombra, si pueden ver ahí al fondo del texto, va a hacer que el texto tenga una sombra, ahí está, y ya el texto teniendo esa sombra, pues se va a ver un poco más, como que sale de la pantalla, también pueden hacer todo tipo de efectos, ¿no? no se ayuda de nada, le pueden agregar un poco de resplandor, yo antes hacía ese un blog story, y agregándole pueden aquí crecer, es la intensidad, el brillo y el resplandor, y bueno, eso ya depende si ustedes quieren que la imagen se vea, pues así como que las letras como que brillan, no sé cada quien, yo la verdad no lo voy a usar, porque con la sombra se ve suficiente, pero bueno, tiene varias opciones ahí, es lo que yo hago, tienen más efectos aún, o sea, no crean que, o sea, yo les estoy mostrando lo que yo hago, como les digo, varios me habían preguntado, ¿no? que, que, que efectos usa, así de más, simple, uso de esos, y bueno, otra cosa, si ustedes quieren agregar imágenes, pueden agregar imágenes al, al, a lo que es la, la foto que están editando, por ejemplo, yo quiero agregar, digamos, un hongo de esta imagen, ¿no? vamos a darle en añadir, escogen, bueno, es de escoger las carpetas que tienen, yo ya escogí esa carpeta donde tenía esas texturas de blog story, y bueno, aquí lo que vamos a hacer es, simple, seleccionamos, bueno, a ver, vamos a ver como de que tamaño va a querer esta madre, supongo que quiero que el hongo se vea grandote, ¿no? ahí está, un poco más grande, ahí está, más o menos, la palomita, y luego lo que vamos a hacer es simple, si ven aquí en la barra de al lado, el hongo ya tiene su propia, bueno, las texturas ya tienen su propia capa, lo que vamos a hacer es seleccionar, selección de lazo, y aquí sí tienen que, pues, tener como que exactitud, ¿no? te lo estoy haciendo yo rápido para mostrarles nada más, se va a ver bien feo, pero, este, si ustedes lo hacen con calma, y con, le pueden hacer más zoom, y hacerlo con calma, pero ahorita además les estoy mostrando breve, después de hacer esa selección, vamos a seleccionar, en donde dice aquí, donde está el lapicito, y vamos a ver donde dice extraer, como pueden ver, ya tenemos el hongo ahí solo, lo que pueden hacer también, si no les gustó, es, hay una opción que se llama como que suavizado, o algo así, perfeccionar borde, entonces, cuando le hagan perfeccionar borde, pueden, eh, ay, pueden, ah, pueden hacerle más zoom, pero con esta opción, es con la que pueden hacer que los recortes sean más exactos, si quieren agregar fotos de ustedes, o de alguna otra cosa, yo ahorita les digo, estoy haciendo esto así como que, rápido, no crean que, creo que quedó peor, pero con esta opción pueden perfeccionar según esto los bordes, les digo que, ustedes si lo hacen con calma, y seleccionan con el lazo, más lentamente, pues obviamente les va a salir mejor, pero bueno, es, nada más les digo, para mostrarles como recortar y agregar fotos a otras fotos, si quieren agregar memes o cosas así, como la cara del troll y demás, la agregan así, este, y bueno, una vez que tienen esta capa de la imagen que, que, que agregaron, también le pueden dar efectos a esa imagen, les voy a mostrar, también le pueden dar una sombra, esperen, vamos a deseleccionar, ahí está, estaba seleccionando todo, también también quedó con eso, seleccionó algo sin querer, le dan en el deseleccionar, y bueno, aquí pueden ver que ya le agregué una pequeña sombra al hongo, si ven, eso hace que también como que resalte, igual al hongo le pueden subir todo lo que es la saturación, este, igual, al hongo incluso lo podemos convertir a otro color, estas van a ver, este, aquí si pueden usar ese tipo de opciones, porque bueno, no van a echar a perder toda la imagen, nada más están trabajando en la capa del hongo, y donde dice, reemplazar color, color de muestra, vamos a, esperen, escogemos esto madre, y por ejemplo, seleccionamos la parte verde del hongo, y lo reemplazamos con el color rojo, y pueden ver que el hongo es rojo, simple, pueden así, este, cambiar los colores de cualquier imagen, por ejemplo, si quiero que los corazones de ahí, del porquito, se hagan otro color, los puedo hacer lo mismo que hice con el hongo, y bueno, es generalmente lo que yo hago, es, este, este, no sé, les interesan otras opciones, este, bueno, ustedes pueden ir viendo cada opción que les interesa, tiene bastantes cosas, yo, en lo personal, es lo que hago, nada más, lo que hago es aquí, me salgo, le pongo guardar, también mucha gente tiene la duda, como se guarda en la galería, yo al principio también batallaba bastante, y bueno, le dan este botón que es aquí arriba, dice guardar en galería, seleccionan esa imagen, seleccionan el formato, yo les recomiendo PNG, tiene mejor calidad, y le dan ok, y listo, y ya la imagen tiene que aparecer en su galería, y bueno, obviamente ya saben, que no la suben a YouTube, desde su Android, desde donde puedan, yo uso Android, lo uso desde el navegador de Android, y me voy a la versión de escritorio de YouTube, y bueno, ahí es donde la subo, y bueno, se extendió un poco esto, pero espero les haya gustado, y les haya servido, a los que sean YouTubers, y que quieran saber cómo editar, sus miniaturas directo en Android, pues ahí está, el APK de Photoshop, no se los puedo dejar, porque bueno, hay reglas estrictas en YouTube, y demás, y bla bla bla, pero está en Aptoide, se los juro, Aptoide, pues está en Aptoide.com, ahí lo bajan, es como una Play Store gratis, y bueno, eso era todo por este video, espero que les haya gustado, soy MonsterDroid, y nos vemos en el siguiente video, no olviden comentar cualquier duda que tengan, darle like, suscribirse, si quieren más de esos tutoriales, que voy a estar haciendo, ahora que ya estoy, un poco más libre de tiempo, y bueno, nos vemos, en el siguiente video, y bye. y y y